Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Un saludo muy fuerte a todos los jefes de España. Frente a frente de nuestra cita diaria con Marino Millán. Vamos de lunes a viernes, siempre después de las 12 del día, hasta la 1 de la tarde, para hablar de fútbol, para hablar de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de colombiasports.net, del deporte de Colombia en la red. Estamos también con la 105.7 FM en Cali, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. Saludamos a todos los oyentes que están a través de las diferentes emisoras que tienen nuestro sonido. También a quienes llegarán luego al podcast de colombiasport.net y al podcast de marinomillán.com.com. En fin, un saludo a todos ustedes. Hoy, 13 de septiembre del año 2021. Como siempre, con muchas informaciones, como siempre, con muchas noticias. Y, sobre todo, ahora que están en Cali, de pláceme sobre todo con el equipo femenino del conjunto deportivo Cali, que se ha coronado campeón de la Liga Femenina en Colombia. El equipo alza por primera vez el título en esta categoría, en la femenina. Ha conseguido el torneo número 12 en el fútbol profesional, el Deportivo Cali. Si sumamos hombres y mujeres, el Deportivo Cali ha sido nueve veces campeón. Un título en la primera A femenina, un título en la Copa Colombia, un título en la Superliga. Además, con Santa Fe va a jugar la Copa Libertadores en noviembre en Paraguay. De manera, pues, que están de plácemes los hinchas del Deportivo Cali, las jugadoras del Deportivo Cali, y yo diría que toda la institución Deportivo Cali. ¿Qué tal, Don Marino? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, señor. Bien, bien. Claro, y ponderando y felicitando la labor de las señoritas jugadoras del Deportivo Cali, que han conseguido ese título. Y, bueno, bonito detalle también de Teo Gutiérrez acompañándolas. Aparecen varias fotos ahí, al momento de la premiación y la exaltación. Porque estas señoritas, pues, hombre, han dado una demostración de interés, de capacidad futbolística. Y qué bien por la hinchada del Deportivo Cali, porque un grueso de personas bien interesantes les acompañó, ¿eh? Eso me pareció interesantísimo. Diez mil personas, Marino. Diez mil personas es el dato que tengo yo. Sí, señor. Por eso le digo. Un grueso de asistentes que con mucha fe, que con muchísima fe, y sobre todo con el gran sentido de apoyo, ¿no? Que eso es lo más importante. Porque de eso es lo que requiere hoy el fútbol femenino. Apoyo, básicamente, líder. Apoyo. Apoyo a la tribuna, ¿cierto? Y apoyo también de la parte directiva, que me parece que es supremamente importante. Bien por las chicas del Deportivo Cali que han conseguido este título. Bueno, Marino, del Campeonato Profesional Colombiano. Hombre, yo estoy viendo esto, yo estoy viendo que esto va para un récord. Si las cosas siguen así, ¿no? Porque es que en el fútbol, como en la vida, nadie sabe lo que va a pasar mañana o qué va a pasar en una hora. Pero esto va para un récord. Estamos en la novena fecha del campeonato. Nacional tiene 25 puntos. Le ganó a la equidad ayer. Le costó ganarle a la equidad, sobre todo en el primer tiempo, cuando la equidad lo enredó y lo complicó. Luego, en seis minutos, luego en seis minutos, Nacional logró conseguir el resultado que necesitaba. ¿Ya? Logró conseguir el resultado que necesitaba. ¿Pero por qué le digo esto? Con 28 puntos, habitualmente se ha clasificado, con 28 puntos, a los cuadrangulares. Nacional tiene 25. Estamos en la novena fecha. Faltan 11 fechas. Faltan 33 puntos. Si Nacional sigue en esa campaña, va a ser un récord desde que se están jugando los tornados cortos. Sí, a la luz de los números nacionales, se galopa el campeonato colombiano. Se galopa el campeonato colombiano. Porque la diferencia de Nacional, si bien es cierto, es de un punto con Santa Fe. Pues si miramos el octavo, que es América, pues América tiene 29 puntos, ¿no? 29 puntos. Y las cifras no mienten, ¿no? Las cifras no mienten. Es un campañón. Y hay que decir que también las cifras nos enseñan buena producción de puntos en los equipos bogotanos. Es que Santa Fe y Millonarios han hecho un punto menos que Nacional, líder. Millonarios tiene 19 puntos en el campeonato. 19 puntos en el campeonato. Y Santa Fe tiene 7. Lo de Santa Fe no es bueno. Lo de Santa Fe no es bueno. Yo lo sigo viendo al equipo muy quedado, a pesar de que con la nueva pareja de Gregorio Méndez y Pacho Delgado pues las cosas han funcionado un poco mejor. Pero no es bueno. Millonarios 19 puntos. Millonarios en un partido rocambolesco, diría que él. Sí. Le ganó 4-3 al Atlético Bucaramanga. O sea, sí, estaba mirando aquí, estaba mirando aquí la tabla. Estaba mirando la tabla y precisamente pues lo de Santa Fe puesto 16 no es nada decoroso. Son campañas que como te decía ahora son antirrécord, ¿no? Es una campaña antirrécord la de Santa Fe. Es muy pobre su puntaje porque la diferencia con los demás equipos, digamos con compatriotas. ¿Cuál es la diferencia con compatriotas? A ver, miremos. La diferencia que tiene Santa Fe compatriotas que es un equipo de capa caída pues hombre de ¿de cuántos puntos? Solo vemos puntos y no estoy mal. Creo que tiene idéntico puntaje, ¿no? Y con Huila entiendo que tiene un punto la diferencia. Esta es la parte baja de la tabla. Esta es la parte baja de la tabla y eso constituye un antirrécord para un Santa Fe que en los últimos años fue un equipo protagonista, ¿no? Sí, no. Lo de Santa Fe es bueno. Por eso te digo lo de Santa Fe no es bueno. Es que tiene siete puntos en el equipo. Lo de Millonarios a seis puntos de diferencia confirman el campañón de Nacional y en Vigado que es que se ha quedado un poquitico pues está de tercero todavía por lo menos está metido entre los ocho lo que significa un campañón también en Vigado siempre lo va a mirar como un equipo de tremenda campaña porque estar por encima de un deporte Estolima por encima de una América por encima de un Junior de un Deportivo Cali eso es loable de un Medellín por ejemplo eso es loable de modo que esa diferencia de seis puntos que hay entre Millos y Nacional pues señalan que es una campaña muy grande la del equipo Paisa y en cuanto al octavo estamos hablando de once puntos de diferencia que tiene Nacional y tú lo acabas de decir podría perfectamente ese equipo clasificarse con muy buena antelación con muy buena antelación o de continuar pues en esa tónica que no creo que afloje no sería lo ideal pues conseguiría pronto un récord de puntos en un campeonato de una liga colombiana pero es una de mantener el rendimiento por eso yo hablo de mantener el rendimiento porque en esto uno nunca sabe yo le he visto muchos partidos ya Nacional y lo he visto que en algunos compromisos se ha enredado y se ha complicado ¿por qué? porque a pesar de tener los 25 puntos a pesar de tener una valla con tres goles apenas en contra el equipo sigue teniendo problemas defensivos lo que pasa es que esos problemas defensivos se han resuelto de dos maneras la primera que Aldair Quintana ha sido jugador importante dentro de todo este proceso a pesar de las limitaciones que tiene Aldair Quintana y segundo que el equipo de mitad de campo para arriba es otra cosa de mitad de campo para arriba es un equipo que tiene efectividad detiene 16 goles volvió Jefferson Duque a la capacidad goleadora entonces claro cuando el equipo recibe un gol por ahí el equipo sale al frente y busca cuando tiene peligro que le marquen un gol sale al frente y busca y concreta entonces a mí me parece que hay cosas que mejorar tiene que mejorar el sector defensivo la recuperación de pelota el sostener la pelota el pasar bien la pelota en la zona posterior y en la zona de mitad de campo pero de mitad de campo para arriba es otra cosa ahora yo por qué lo quiero destacar lo quiero destacar porque es que al frente estaba un hombre que cuando llegó llegó en medio de dudas nadie muy poca gente no digamos nadie muy poca gente sabía realmente quién era Alejandro Restrepo y resulta que Restrepo llega cuando sale Juan Carlos Osorio y todo el mundo está esperando un técnico en muchos pergaminos para reemplazar a Osorio pues llega este muchacho Alejandro Restrepo le dan la oportunidad que ya había tenido una oportunidad por ahí siendo asistente técnico y hace esta campaña y en qué se fundamenta Marino se fundamenta en algo muy muy claro ser simple ser sencillo no inventar el fútbol no está inventando el fútbol y entonces los jugadores en el campo se la juegan por él y él mantiene una formación titular más o menos y en esa formación titular ha potenciado muchos jugadores entonces yo creo que vale la pena también destacarlo porque es que así como todo se extraña al comienzo de cómo le van a dar el equipo a un desconocido pues ese desconocido está haciendo 25 puntos ¿cómo le parece? Sí, yo diría que hasta este momento hay que esperar el resultado final lo de Restrepo es lo más parecido que hasta hoy he visto de Jaime de la Pava es que cuando en América comienza su desmonte cuando su flaca economía lo exige es cuando llega Jaime de la Pava que era técnico de la primera C de la América creo que ha salido campeón con la primera C y hasta ese momento el nombre de Jaime de la Pava pues ni sonaba y mucho menos tronaba pero con Jaime de la Pava así como Restrepo hoy se consiguió tres títulos nacionales en América en pleno desmonte y se consiguió un título internacional en ese momento en la Merconorte ¿no? en la Merconorte entonces por eso pues hago el símil desde luego esperando a ver lo que de aquí en adelante nos depara el trabajo del profe Restrepo pero es cierto después de Guimara de Osorio de toda esta gente que ha pasado por ahí Osorio Guimaraes claro claro es que después de Osorio vino Guimaraes y esa Guimaraes a quien reemplace claro entonces ahí es cuando aparece Restrepo y caramba le dio una voltereta total a este equipo no se puede negar ah que tiene deficiencias yo creo que todos los equipos del mundo tienen sus deficiencias y algo habrá para corregir siempre porque es que yo creo en el clásico en el clásico ganó el América y esa es otra que me dejó a mí pensando cuando yo vi la formación del América para este partido con Chalcali dije uy pero que rotación tan brava tuvo ahí cantidad de jugadores que habitualmente no están en la formación que formación revolucionaria frente al Cali que mantuvo más o menos el mismo equipo que estrena técnico y termina ganando el América porque es que el fútbol es así por eso por eso me anticipaba decir que así como uno califica de partido ganables o perdibles pues yo no me aparto de los partidos empatables y para mí los clásicos no sólo de aquí de Cali y América cualquier clásico son partidos empatables muchas veces o son partidos donde la tabla no te dice absolutamente nada ni tampoco te dice nada la nómina si cuando uno oye la nómina de la América Novoa perfecto además sabemos que atajando Novoa o Graterol no hay mucha alteración son dos arquerazos no cabe la menor duda pero cuando ya miras y revisas Torres, Malagón, Ortisco para comenzar tres centrales luego lo de Montes Andrade Larriangulo Martínez que yo no lo tenía en el marcador Batalla Cortemarreiro y Torres bueno y esto qué contra un deportivo Cali pues con técnico debutante que regularmente decimos que Escobar Nueva va a agarrar mucho con De Amores con Juan Camilo Angulo con Menose con Marsiglia con Andrade con Valencia con Colorado con Vázquez con Velasco con Teo y con Ángelo yo leí lo leí el hincha de América esperaba una revolcada esperaba una paliza de padre y madre y resulta que América termina ganando el clásico lo que demuestra que los partidos clásicos son absolutamente impredecibles y ahí no va a primar que este tenga mejor nómina o que la alineación o que la rotación porque en este caso yo creo que más que rotación lo que ha hecho el técnico es como darle prioridad a la Copa Colombia es lo que estoy pensando yo acá no tengo ni idea como quiera que la Copa Colombia da un cupo directo a la Copa Libertadores de América y como el acuerdo de Osorio el arreglo de Osorio hasta donde sé es por logros porque por ahí el fin de semana me puse a averiguar ciertas cositas y el contrato de Osorio puede terminarse en cualquier momento sin hablar de una gran erogación porque prácticamente el arreglo de Osorio no tiene un salario así pues como la gente lo podría pensar es un salario más simbólico que otra cosa su arreglo fue a través de logros sí y logro es ganarse una Copa Libertadores logro es ganarse una Sudamericana logro es ganarse una Liga y después lo que él le paga mensualmente es algo como simbólico será para gasolina o yo no sé para qué será entonces ahí la permanencia de Osorio en América no no está ceñida estrictamente a a una indemnización ni nada por el estilo eso sí lo lo supe en buena fuente y entonces cuando la gente dio esa formación la gente se echó la bendición yo no sé cuántas veces y después sí que Deportivo Cali tuvo la pelota que la manejó que tuvo las opciones que tuvo hasta penal y etcétera etcétera pero el gol lo hizo América y lo hizo batalla un jugador resistido por la tribuna y el resultado final es Cali 0 América 1 y pues inmediatamente Dudamel en la boca de todo el mundo porque pues en días antes a raíz del clásico anterior el 2x2 habló del estadio propio del Deportivo Cali ¿no? de no tener que estar prestando alquilando rentando estadios que en nuestra casa la vamos a hacer respetar el hincha de la América sintió que era un directazo muy bravo y ahí caray estas vainas antes de los partidos yo estaba recordando al líder que estaba de técnico Chiché Hernández y ese América por esos momentos estaba muy mal económicamente muy mal pero muy mal y buscando como gancho de taquilla el técnico creo que es un baño así buscando como un gancho de taquilla hombre acuden al Pipita de Ávila para que juegue el clásico con 46 años ya cuánto llevaba retirado entonces el atractivo para ese partido fue que el Pipita volvía se ponía los cortos esa fue la noticia de la semana a lo que el Chiché Hernández como técnico del Deportivo Cali dijo públicamente que si el Pipa le marcaba un gol él se retiraba del fútbol joder y el Pipita le marcó el gol entonces antes de un clásico es muy complicado es decir quien se meta a calentar un partido pues también que se atenga a las consecuencias ¿no? sí claro y vi un trino por ahí ¿cómo lo califico? ¿o no lo califico Marín? sí lo califico un trino desafortunado del Tigre Castillo por lo menos eso es lo que se dice que fue el Tigre Castillo ¿cómo dice el trino? yo creo que lo vi también creo que también yo lo vi no lo tengo acá a mano pero lo vi y dije bueno ¿y a estos qué les pasó? ¿será que Dudamel tuvo algún problema con el Tigre Castillo o qué es lo que pasó? si yo no lo recuerdo en estos momentos si me lo lees y me lo recuerdas pues hombre porque no lo tengo muy presente no lo tengo muy presente pero si había algo por ahí ¿lo tienes por ahí? no lo tengo yo lo leí pero no lo pasé de largo yo dije simple y llanamente me llamó la atención y pregunté me pregunté hombre ¿qué sería lo que pasó? ¿qué sería? ¿será que este hombre tiene un problema con Dudamel o qué? sí seguramente vamos a ver si de pronto alguien nos lo envía por ahí o si te lo envía el politólogo para ahondar un poquito en él no sé si lo escribía el tigre no sabía que tenía jiquiera trino la verdad que no bueno entonces esa fue la película esa fue la película al minuto 17 definió América su partido de un deportivo cali que hizo todo para ganarlo las opciones pero se jugó un partidazo sin duda alguna pero pues también Angelo se tragó todo lo que más pudo y no solo Angelo varios jugadores en el Cali si uno realiza por ahí los apuntes se encuentra con que en esa primera parte del deportivo cali pudo inclusive hasta golear al América pero no lo hizo en el fútbol es lo que se haga en el fútbol es lo que se haga no lo que uno crea que pudo pasar y en la complementaria ya con algunas variantes el técnico Osorio le quitó por un buen rato la pelota al deportivo cali inclusive llegó a la portería de Amores de Amores por ahí termina salvando termina salvando hasta un desacierto de Menoseno que ensayó un autogol pero muy bien de Amores y una media distancia de batalla que no se cansó y luego Andrade que se lo come también a una habilitación perfecta de Teo que yo creo que propios extraños le reconocen a Teo su gran capacidad futbolística es innegable pero pues el fútbol es eso y América luego supo aguantar mantener sostener su resultado ¿sí? y terminó ganando y terminó ganando un clásico que lo mete entre los ocho que lo reubica en esa tabla de posiciones entre los ocho y lo del miércoles pues va a ser muy bueno porque pues van con un empate ahí está la opción de los penales también en caso de los tiros libres en el punto pen en caso de mantenerse el resultado de paridad y pues será un paso importante ¿no? para que clasifique y vence América con Deportivo Cali porque eso ocupa con proyectadores ¿no? sí claro no claro hay que estar ahí pendiente no yo creo que el triunfo de América le da aire ¿no? le da aire en un momento difícil complicado ahora que no es un fútbol exquisito el de América completamente de acuerdo con esa plantilla no se puede hacer fútbol exquisito pues eso sí maestro que lo tenga muy presente la gente lo más valioso para América ese partido fue el resultado fue el resultado y el golazo de batalla que es un golazo de padre y madre no se puede negar ahí con tres jugadores encima y qué manera de definir tan importante a ese muchacho de modo libre que eso fue en resumidas cuentas el clásico que reiteramos reubica a la América en la tabla de los ocho que es lo más importante a esta altura del campeonato ¿sí? lo de Nacional insisto le da aire le da mucho aire lo de Nacional es ponderable el campañón de Nacional se diferencian puntos con los inmediatos seguidores con todo lo demás pero esto sencillamente maestro es una fase clasificatoria fase clasificatoria aquí me quito el juego lo de Millonario fue rocambolesco lo de Millonarios es increíble ya marcar cuatro goles afuera dos de Daniel Ruiz que le fue muy bien dos de Fernando Uribe que va también muy bien va por la marca de Airon del Valle en el cuadro de los Millonarios terminó ganando cuatro o tres pero fue un partido de toma y dame fue un partido que lamentablemente Marino porque volvió a pasar lamentablemente Marino al final del partido y en las calles de Bucaramanga se agarraron pues ¿no? barras de de Millonarios y barras del Atlético Bucaramanga ¿cómo le parece? ajú ah sí aquí tengo aquí tengo los textos ¿de qué? de lo de Udamel y lo del Tigre Castillo lo de Udamel fue no veo el momento que llegue el sábado y poder reencontrarnos en nuestro estadio y no en el Pascual en una casa propia y no en una casa alquilada esa la vamos a hacer respetar cada vez que nos toque dijo Udamel en la presentación como nueva estratega del Deportivo Cali estas declaraciones no fueron bien recibidas por gran parte de la afición de la América entre ellos el Tigre Castillo quien le respondió con un fuerte insulto no sé lo que dice aquí el texto que me envía seguí hablando Damier sin jugar Boquetal y cómo te quedó la jeta Bocón sí pero me dice me dice acá yo no sé si es el Tigre o no por eso yo digo que esas cosas esas cosas hay que saberlas sí manejar sí me dice Andrés Castro acá me dice que la cuenta Jairo Castillo dice Andrés no tiene actividades del 2015 entonces de dónde sacaron eso no no sé por eso me remito a decir lo que yo ni sabía si tenía o no tenía el Tigre Castillo no no a mí sí me llamó la atención porque yo lo leí el domingo ayer y yo dije bueno y aquí qué pasaría pero no le di no le paré más bolas tampoco pues te lo cuento y lo de Rafael sí lo escuché a ver si eso había tenido alguna repercusión o no lo de Rafael sí lo escuché eso sí lo escuché y me llamó la atención me llamó la atención porque inmediatamente se me vino a la mente lo del Chiché Hernández lo del Chiché fue terrible no sé cuánto lo recuerden pero inmediatamente cuando en las semanas América para buscar taquilla repito promocionó el regreso de Antonio de Ávila y cuando la prensa fue y le preguntó al Chiché pues qué opinaba del regreso de Antonio de Ávila dijo si no llega a marcar gol me retiro de esto y justo como lo de Tuirán ¿se acuerda de lo de Tuirán? a los 46 años en la Olimpiada esa fue la Olimpiada de donde Australia sí cuando María Isabel ganó la medalla de oro ¿se acuerda? sí en Sidney ¿cómo fue? no en el Tuirán dijo en la polémica no si Colombia ganó una medalla yo me retiro de esto y la ganó María Isabel no imagínate pues sí y sobre todo en el fútbol y sobre todo en el fútbol es que yo lo comentaba con alguien el fin de semana algún directivo que por ahí me llamó y yo le decía mire yo creo que lo apasionante del fútbol lo que apasiona realmente es el error humano y la gente de pronto quiere buscar a través del varo yo no sé de qué más cosas una perfección en el fútbol que no se va a lograr que la pasión del fútbol viene del error humano y el error arranca cuando el mismo técnico hace una formación como la que hizo el técnico Osorio el error humano está en el jugador cuando descanse una pelota cuando comete un autogol cuando se pierde un gol el error humano está en el arquero digamos que sale mal que no corta un centro el error humano está en un arbitraje el error humano ahora está en el bar también el error humano está en todas partes del fútbol en todos los lugares en todos los restamentos del fútbol está el error humano entonces yo creo que ese error humano es lo que hace el fútbol imprevisible y lo hace tan polémico y tan apasionante porque los los deportes casi perfectos que son los que maneja el cronómetro eso no conlleva a ninguna pasión es muy sencillo ¿no? somos nadadores líderes y tú vas a ir yo no sé en qué distancia 1 a 05 en las eliminatorias si yo tengo 1 a 10 o 1 a 15 no tengo nada que hacer en prueba de atletismo son deportes que son absolutamente predecibles porque de las mismas fases de clasificación te están ya predestinando prácticamente lo que será el resultado de la final pero en el fútbol el error humano está en todas partes donde tú lo quieras buscar ahí lo encuentras entonces ese error humano es el que nos pone a botar corriente el que nos lleva tantas horas de de controversia yo creo que ese es el el pegue que tiene el fútbol ¿no? eso es lo que mueve la pasión del fútbol lo que mueve la pasión del fútbol escribí acá Cristian Rojas muchas gracias Cristian no se escribe no se escribe arroba Marino Millán arroba Lidia Villegues lo del Tigre no fue en Twitter sino en Instagram ah ya sí lo había leído yo en alguna parte en todo caso ya que sea en un lado sea en el otro pero pues me llamó la atención me llamó la atención y estás hablando de los errores y de las cosas es que el deporte es impredecible yo por eso creo que pero sobre todo pero sobre todo el fútbol el fútbol pero te digo líder los deportes de cronómetro no arrojan mayores sorpresas no arrojan mayores sorpresas ayer en el tenis ayer en el tenis en la final del US Open Bedet de Rusia le ha ganado a Djokovic y el gran favorito era Djokovic y le ganó 6-4 6-4 6-4 la serie el tema de los enfrentamientos va 5-4 a favor de Djokovic pues a lo largo de su recorrido pero ayer más de uno apostaba no solamente unos pesitos sino lo que fuera a que Djokovic iba a ganar y resulta que no fue así no fue así este hombre se ha conseguido el primer gran slam primer gran título de slam de gran slam Meddebet y privó a Djokovic de llegar a su mayor número 21 y ganar los cuatro grandes en el mismo año entonces imagínate así es el deporte eso es lo que tiene el deporte eso es lo bello del deporte bueno te invito a la pausa líder y continuamos aquí en Frente a Frente listo la calidad no se improvisa son dos máximos Frente a Frente con un café café del bueno con café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡Aguila Roja! tomémonos un tinto y abrázame que tome vea lo que quiero tomar un café tinto, tinto, tinto mi colombiano que quiere tinto vuela, que vuela, que vuela viento, viento viento, viento me molcate tomémonos un tinto seamos amigos ¡Aguila Roja! ¡Aguila Roja! Pasiones Condenadas Tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte Pasiones Condenadas Otra obra literaria de Marino Millán Solicítela con sus datos personales al correo electrónico M3 Producciones 2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país Pasiones Condenadas La novela del año Miles y miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinomina Escuchen nomás Soy pensionado Tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito Nadie me prestaba Me recomendaron Credinomina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinomina ¿Y usted qué espera? Info 882-9242 Credinomina Johnny Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás 10 en ese examen tú puedes Estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes Este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit.col Running Funcional TRX y mucho más StarFit.col Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador Estivo y Moscoso Info 311-727-8938 Síguenos en redes sociales como arroba StarFit.col o en arroba Estivo y Moscosos StarFit.col Tu salud es nuestra prioridad En el parque La India Elena le espera arepas de chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas de calle 17 número 2624 barrio Santa Elena domicilios 300 512 67 67 300 512 67 67 Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar carrera 65B con calle 15 Info 304 521 6114 Sao Paulo Cali formando campeones fiesta fiesta decoración la hora loca piñatería don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería don Roque lo tiene todo carrera octava número 363 y carrera novena 362 segundo piso info 884 1385 885 1793 piñatería don Roque M3 estéreo la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente muy bien continuamos estamos frente a frente con Marino Millán muy bien continuamos estamos frente a frente con Marino Millán como siempre nuestra cita del mediodía bueno Marino haciendo un rápido recorrido haciendo un rápido recorrido por los futbolistas colombianos en el exterior volvió a marcar Dubán Zapata si claro ese jugador sabemos perfectamente que es una cuota importante de gol en el fútbol europeo más no en la selección no se quiere decir en la selección tiene un déficit es inocultable con todo lo que se le pueda ponderar si no que marcó pero no alcanzó porque la Fiorentina le ganó dos goles por uno al equipo de la Atalanta pero marcó Dubán Zapata lo quería registrar ese es su primer gol en la presente temporada aparte de ello en Italia el líder es el Napoli el Napoli que tuvo en el arco a David Espina en el triunfo de la fecha anterior de manera que también hay que registrarlo por ese lado pero no sé Marino si usted tuvo la oportunidad de ver el gol que hizo el Porto o el gol que hizo Luis Díaz para el empate del Porto 1-1 frente al Sporting de Lisboa claro un golazo en diagonal ese clásico gol de Lucho Díaz si una diagonal impresionante y un remate inatajable y la emoción narradores portugueses si claro tuve la oportunidad de mirarlo más de una ocasión pero esa esa es una jugada muy clásica de él arranca por izquierda engancha hacia adentro y tómela pone allá define muy bien define muy bien al palo izquierdo del golero que se manda pero nada que hacer señor nada que hacer y sabes a quien le rinde le rinde a John Edison Mosquera está rindiendo en la primera A checa volvió a marcar John Edison Mosquera derrotaron 3-2 al Esparta Praga en la liga de ese país y él ha sido a él le ha ido muy bien allá en la República Checa a él le ha ido muy bien fíjense en Colombia no le fue tan bien a él no le fue muy bien en Nacional creo que en el Deportivo Cali tampoco Nacional le pudo ir un poquito mejor que en el Cali pero pero él sí fue para allá para la República Checa y allá el hombre hace capote a ver líder novedades en la tabla de posiciones de la liga a ver la presencia de Envigado como tercero Bucaramanga una campaña aceptable quinto lugar ¿no? Alianza que se mantiene como sexto y Deportivo pero ha bajado el rendimiento y Deportivo Pereira que está ahí en el octavo lugar cuando decimos novedades es porque extraña a uno un junior extraña a uno a un Medellín extraña a uno inclusive a una equidad a un Deportivo Cali a un Santa Fe para hablar de los equipos de Cali siempre están metidos arriba ¿no? y lo del once Caldas ¿qué líder hombre? es el colero Caldas nada Caldas nada cambiaron de técnico llegó Corredor pero pues acaban de perder con Águilas claro y perdieron como locales tienen cinco puntos el Pasto también tiene cinco puntos el Pasto está reencauchando a Flavio Torres como técnico se quedó con cinco puntos te quería decir algo en relación a lo de la tabla bueno Junior termina empatando sobre el tiempo el empate al Deportivo Pereira el Medellín le gana le gana al equipo de Jaguares pero te digo fue mucho más el equipo de Jaguares lo que pasa es que no tiene definición el equipo de Jaguares horrible el equipo de Jaguares en la definición y el árbitro Mario Herrera fue fatal fatal el árbitro Mario Herrera le anula una acción de gol a Jaguares totalmente ¿qué le pasó ¿qué le pasó a ese árbitro? ¿por qué se arrancó bien? lo que le sucede a todos se arrancan bien y en el camino se tuercen ¿y ahí qué? ¿a qué se adjudica esa metamorfosis de los árbitros? pero si si por Mario Herrera llueve por Wilma Roldán no escampa muy cuestionado ¿no? en el Perú le dieron con todo ese es el mejor de todos en el Perú le dieron con todo hablando del partido de eliminatoria y acá sanciona una pena máxima en favor de Deportivo Cali pero la gente le reprocha a otra que que omitió otra que omitió me preguntan que si sé algo ¿de qué? de un encontronazo dice que dudame el conteo porque pues no le permitió que pateara el penal yo en eso no entro parece que es un chisme de menor cuantía y son ya muy maduritos y muy grandecitos como para eso ahora Teo toma la pelota para patear el penal y desde el banco entiendo eso se dice que Domel dice que que patea a Ángelo pues ellos tienen un orden regularmente ¿no? para patear penales pero te voy a hacer una pregunta Marín te voy a hacer una pregunta clara y concisa por el nivel que vos le estás viendo a Teo Gutiérrez ¿creerías que debe ser llamado en una convocatoria de Reinaldo para lo que viene? sí, claro de acuerdo estamos completamente de acuerdo sí, yo eso no le voto corriente porque pues un jugador que está vigente hermano un jugador que está vigente y de qué manera y además un jugador que puede aportar mucho a la selección y aporta cualquiera el que tenga a Teo va a tener va a tener un aporte futbolístico interesante y ahora en esta etapa que le estoy viendo el Deportivo Carigosa de una madurez de un esplendor la cosa más sensacional pues fíjate por ejemplo lo que fue para hablar un poquito del pasado Junior como lateral derecho de la selección Brasil uno de los grandes laterales históricos de Brasil no se puede negar Junior lo que se llama Leovigildo Gamalins es un hombre de pila y ese jugador hermano pues ya cuando comenzó a madurar o le llegaron ya los años comenzaron a ubicar en la mitad de cancha lo movieron de la banda como lateral hermano y en esa mitad de campo ese hombre se dio un banquete jugando al fútbol con esa condición técnica y yo no sabría decir si los mejores años de Junior fueron como lateral como volante que hoy en día yo no tengo a Teo como un jugador de área pues que de pronto en su comienzo lo vio uno ya metido entre los centrales y no hoy jugando retrasado y siendo el socio de todos siendo el socio de todos que eso lo vimos en la selección colombia cuando estuvo con Peckerman que jugaba por detrás del 9 y desde ahí hermano generando generando fútbol que es lo más importante que tiene es un generador de fútbol y de acciones de gol tienen un pase filtrado que es impresionante y el clásico metió 3-4 balones de gol a que ya los demás los voten es cosa de ellos pero es un jugador que hoy por hoy esa característica no la veo en la selección colombia esa característica que tiene Teo no la tiene en la selección colombia de modo que a mí no me sobraría en el seleccionado no me sobraría en el fútbol marino Teo es el verdadero media punta del fútbol ese es el verdadero media punta que no es un delantero neto ni es un volante es un tipo que se para ahí y como sabe tanto con la pelota y tiene tanta experiencia es un media punta sensacional pero sensacional las cifras que mostraron por ahí en la televisión que fue sensacionales es decir lo que es su efectividad lo que es su producción lo que es su precisión o sea cuando hablamos de cifras de pases en territorio contrario de efectividad del pase de los contactos con la pelota y el destino que le da la pelota no es algo sensacional en Colombia un jugador con esa característica cuando digo Colombia no es solo el país hablo de la selección sí no lo hay en Colombia no hay un jugador así no lo hay y eso es algo que se había visto hace rato no es de ahora pues que estamos descubriendo a Teo Gutiérrez no de hace mucho rato el tema de Teo es otro y todo el mundo sabe sus conflictos sus líos sus vainas pero como jugador de fútbol ahora a mí sí me extraña muchísimo que Junior lo haya dejado porque estoy casi seguro que Teo está jugando en el Cali por menos plata que la que ganaba en Junior seguramente pero no me has hablado de lo que yo esperaba que me abriera soy hombre la presencia la presencia de la Roca en Santa Fe yo lo voy a esperar yo creo que por nombre sí muy importante jugador fundamental de esa selección Colombia de esas selecciones de Colombia pero su momento actual no lo conozco y y yo simplemente espero simplemente lo voy a esperar no más ¿me entiendes? lo voy a esperar porque es que un jugador como ese merece que uno lo espere simple y llanamente eso Marín ahora yo creo que el problema de Santa Fe no está en la mitad del campo no está en la recuperación de pelota el problema de Santa Fe está arriba no tiene goleador y trajeron un muchacho de afuera y no les ha dado resultado el técnico ayer dejó a Dinolis por fuera de la convocatoria inicial luego lo tuvo que meter y tienen problemas de gol ese Dinolis juega bien ese panameño pero tienen problemas de gol entonces a mí me parece que el problema está arriba donde hay que buscar soluciones es arriba no es la recuperación de pelota en la mitad del campo tiene un muchacho Pedroza que está jugando supremamente bien en la mitad del campo tienen a Alex Mejía Alex Mejía también ha jugado bastante bien en esa posición entonces sí me parece muy bueno que venga pues la roca y todo y el sentimiento y tal pero yo lo voy a esperar porque yo te quiero decir Carlos Sánchez fue un goleador de los importantes que tuvo la Colombia de Pekerman durante el año tiene que estar muy agradecido con todo lo que hizo Sánchez y la campaña y el recorrido de Sánchez por fuera ha sido muy bueno lo que pasa Marín es que a uno lo único que lo vence es el tiempo y el tiempo pasa si él conserva un 60% de su condición futbolística hace capote en Colombia seguro a ese jugador yo le vi cosas muy buenas en el terreno de juego muy pero muy buenas que entre otras cosas a ver si lo podemos llamar así fue una especie de descubrimiento de Julio Comezaña ese es un muchacho esa es una historia muy interesante porque ese muchacho se fue para Uruguay no hizo tránsito en Colombia se fue para Uruguay por allá jugó en un equipo y allá fue donde lo vieron claro y allá lo vio Julio Comezaña y lo recomendó acá y entonces vino y apareció en Selección Colombia y tal no, el muchacho como jugador no tiene discusión a mí lo que me preocupa es su momento actual mira que en los últimos tiempos rodó y rodó y no cuajó en ninguna parte ¿qué edad tiene? no sé en qué momento estará ¿qué edad tiene Carlos Sánchez hombre? ¿32, 33 años? debe estar por ahí lo voy a confirmar vamos a mirarlo a ver y lo voy a confirmar aquí porque para mí si un jugador de ese nivel un jugador de ese nivel 35 años un jugador de ese nivel que conserve si quiere el 60% de sus facultades hace capote en Colombia 35 tiene hombre aquí Omar Pérez Omar Pérez vino con una sola con una sola pierna pues y está en la galería de los ídolos de Altafé con una sola pierna la verdad un jugador de esa condición hermano en la liga actual de Colombia con un 60% de conserve de sus facultades con esos hace capote no se olvida se arrancó por el Danubio luego pasó a River Plate de Montevideo y su último recorrido si estuvo por por el Walford por el Whiteham United porque hermano no podemos engañarnos a cantidad de jugadores discretos que tiene la liga yo te digo sacame un top 10 una buena tarea intentemos sacar un top 10 mira de los jugadores que han regresado de los que han regresado abriéndole el compás de espera a Carlos Sánchez a mi me parece muy interesante lo de Dorland Pavón si muy interesante porque yo recuerdo cuando Dorland arrancó en el envigado yo lo veía y luego llegó a Nacional y medio loquillo medio loquillo pero resulta que ha vuelto ahora después de nueve años lógicamente mayor maduro con mucho conocimiento él siempre tuvo muy buen manejo de pelota una gambeta un dribbling impresionante una velocidad y la pelota pegada al pie y todo lo que tú quieras el problema fue su falta de asocio ¿no? él tuvo algún problema y al nivel de selección y al nivel de selección marino él tuvo algún problema porque a ese sí le pegaron una borrada total el problema de él fue no tener una condición de asocio jugar más para él que para el equipo porque ese jugador si hubiera sido de una mentalidad colectiva hubiera sido mucho más pero que con la pelota en los pies es un jugador desequilibrante no lo puede negar absolutamente nadie y vuelvo y te digo llega Maduro llega también con treinta y tantos llega Maduro mucho recorrido nueve años por fuera entonces ese es un jugador que le puede dar ese es un jugador que le puede dar de los digo de los que están regresando porque uno se pone a mirar los que están regresando y entonces también tiene que hacer un análisis muy clarito de los momentos que están viviendo claro porque ese jugador de 34 35 36 años pero extranjero hizo capote en Colombia años 60 70 80 grandes figuras del sur del continente que ya de pronto no tenían mercado en su país vinieron a Colombia y hicieron capote que es lo que pasa con algunos jugadores colombianos en este momento caso de Adrián Ramos que hace capote en América un Teo que hace capote en Deportivo Cali es decir el jugador el jugador el crack en su momento ya de madurez y de pronto con alguna aproximación a su retiro que llega un equipo colombiano hace capote facilito hace capote facilito uff olvídate uy tú en este momento trajeras a James a un equipo colombiano que hace capote pero lejos pero lejos y cualquiera de sus jugadores de afuera pueden tener 34 35 años que aquí la sacan del estadio que hay mucho jugador limitado en el fútbol de Colombia pero mucho jugador limitado oh es impresionante un jugador con 34 35 años si se ha cuidado y está en plenitud de condiciones rinde en Colombia en Colombia en cualquier claro pero aquí básicamente es que hay mucho jugador limitado líder yo te invito a que recorra la nómina de todos los equipos y si me sacas tres figuras por equipo cuesta cuesta viejo cuesta y después pues hay gente que piensa porque pone la camiseta de tal equipo ya de figura no es ponerse la camiseta únicamente no es ponerse la camiseta únicamente tiene que demostrarlo en cancha tiene que demostrarlo en cancha por ejemplo Preciado hasta hoy está en deuda con el Deportivo Cali claro tiene una lesión viene una lesión a ver si de pronto se recupera dice que podría estar el miércoles o si no para después del miércoles pero ese jugador todavía no ha dado en Deportivo Cali lo que la gente espera todavía no sobre todo que llega con el rótulo de goleador y que es una necesidad sentida en el Deportivo Cali te lo estás diciendo ahora Teo les pone tres cuatro pelotas arriba y Ángela lo apota a ver tú que tienes la tabla de posiciones a mano para que veas que creo que Deportivo Cali es el equipo del más bajo guarismo en materia de goles debe compartirlo con otro ahí pero creo que es el de más baja producción goleadora a ver gole embarcados tenemos la tabla de posiciones a mano ya te la voy a dar ya te la voy a dar estoy aquí abriendo precisamente la tabla miremos los goles a favor para que miremos los goles a favor sí, sí ya te estoy aquí abriendo la tabla para quedar clarito en eso a ver tabla aquí está la tabla posiciones listo goles a favor está bien abajo el Deportivo Cali puesto 15 el Cali el Cali puesto 15 tiene nueve goles a favor tiene 13 en contra tiene menos 4 el Cali nueve goles a favor nueve goles a favor 13 en contra 13 ¿hay algún equipo por debajo de esa cifra del Cali? ¿cuántos? de nueve a favor ya te voy a decir con nueve goles está el Tolima fíjate el campeón de Colombia tiene también nueve goles ¿qué tal es? ya a favor pues estoy hablando a favor nueve goles a favor tiene el Junior ¿qué tal? el Junior tiene nueve goles a favor hay uno que tiene menos la equidad tiene 6 6 menos que el Cali tiene mira en esta lista Pasto, Patriotas menos que el Cali el Medellín tiene 5 Aguales tiene 7 la equidad tiene 6 goles a favor sigo para abajo Patriota Boyacá tiene 3 el Huila tiene 6 el Pasto tiene 4 y Once Caldas tiene 8 son equipos que tienen menos goles que el Cali bueno bueno entonces ahí entramos a una parte importante que el Cali tenga 2 o 3 goles más o esté muy cercano a los goles de Pasto de Patriotas eso no es bueno ¿sí? porque si lo si lo metemos en la categoría de los equipos principales ahí Deportivo Cali está por debajo del guarismo si miramos Nacional Millonarios mira es que por encima del Cali con 10 goles por ejemplo con 10 goles está Águilas Doradas Águilas Doradas tiene más goles que el Cali por encima del Cali deportes Quindío ¿cómo te parece? el equipo del profe Quintabani con 9 goles ah pero un momentico un momentico un momentico estoy aquí mirando esto no me diga más como diría mi amigo aquel no me diga más a ver acá goles a favor Nacional tiene 16 Millonarios tiene 16 Envigado tiene 11 Tolima tiene 9 que era lo que te decía ahora con el Cali Caramanga tienen 17 goles ¿cómo te parece? Caramanga el equipo goleador del campeonato tiene 17 goles Alianza tiene 13 goles si es que el déficit de gol del Cali es evidente hermano pero y América tiene 9 Marino que tienen los mismos 9 del Cali ah increíble ¿no? los mismos goles a favor del Cali los tiene el América tiene 9 Pereira tiene 7 Quindío tiene 10 Junior tiene 9 Junior tiene 9 Medellín tiene 5 Aguari tiene 7 ya te dije que Águilas tiene 10 a ver que más veo por aquí no no que tal Santa Fe Santa Fe tiene 8 no te digo entonces si Santa Fe necesita goles hermano si ¿qué vas a traer? ¿vas a reforzar la defensa o qué? si tenaz tenaz ¿no? tenaz ¿y al Deportivo Cali se le han escapado muchos puntos por la ausencia de gol? claro tiene razón aquel que me vaya a llamar ahora y me diga claro que hay que reforzar la defensa Rafa si le han metido 12 han desarmado el equipo el equipo se pegó una caída muy brava una caída muy brava porque con Rivera el equipo era protagonista y con Rivera el equipo se cayó ¿por qué se cayó? Rivera nunca lo ha dicho nunca lo ha dicho me parece que es que también le desarmaron el equipo y como los técnicos se aguantan entonces Chupe Guadalupe si si lo que llaman campañas antirécord campañas antirécord oiga una noticia que no puedo dejar pasar por alto no la tengo confirmada pero creo que creería yo que se va a dar así digo que no la tengo confirmada porque no he llamado a preguntar Julio llega con su banda al Medellín si llega con un físico Jorge Franco que por lo que le escuché a Giovanni Cárdenas pues hizo un muy buen trabajo en Junior cuando estuvo con Julio eso que indica cuál es el daño colateral ahí la salida de Diego Barragán del Medellín que el preparador físico del Medellín era Diego Barragán que le ha llevado el Bolillo Gómez si entonces sale Diego Barragán salió Diego Barragán y no lo tengo confirmado pero apenas lógico si le llevaron preparador físico claro o sea que el Cali es un gol por partido es la media del Deportivo Cali nueve goles en nueve partidos nueve goles en nueve partidos nueve goles en nueve partidos y trece goles en contra trece goles en contra y en goles en contra cómo está comparativamente con los demás a ver con los demás ya te voy a decir al Cali le han marcado trece goles trece goles le han marcado al Cali voy a mirar de arriba para abajo a ver goles en contra tres 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 al Bucaramanga le marcaron quince ese está por encima al Cali pero el Bucaramanga ha hecho diecisiete claro compensa le han marcado quince al Cali le han marcado trece a ver quien más quien más no no ah once calia le han marcado quince el Cali en la tercera vaya más vencida del campeonato uff entonces con tanto goles en contra y tan pocos a favor ahí está la campaña por algo la posición por algo la posición o sea en deportivo Cali dos aspectos a remediar complicadísimo el defensivo y el ofensivo todo claro seguro el ataque y defensa si por eso quería mirar por eso quería mirar la estadística que yo hablé del equipo de más bajo número de goles a favor pero resulta que es el equipo o está entre los equipos de más bajo o de más alto número de goles en contra entonces es un doble un doble problema un problema defensivo y un problema de ataque viejo de definición uff todo es lo que yo planteo es lo que yo planteo que puede sonar ilógico puede sonar ilógico y acepto que suena ilógico pero Nacional tiene tres goles en contra es decir a nivel de números uno dice Nacional en defensa es un relojito pero en el comportamiento en la cancha por lo que uno ve en la cancha tiene demasiados problemas atrás pero tiene solamente tres goles en contra suena ilógico suena muy lógico muy lógico el Cali debe ser de los equipos de mayor posesión de pelota en un partido pero ¿qué hacemos con la posesión si está entre la valla más vencidas y está entre los equipos de menos definición pero ¿por qué te digo que eso es que eso de la de la tenencia de la pelota eso hay que revisarlo es que yo veo es que sale además me parece muy chévere todo el trabajo estadístico que se hace sobre el tema pero posesión de pelota del equipo tal 70% el 70% el 60% ¿sí? ¿en qué sectores de la cancha tiene posesión de pelota? entonces yo lo veo ¿no? lo veo entonces sale el equipo sale el equipo y el equipo contrario se para de mitad del campo hacia atrás y el equipo que tiene la pelota de mitad del campo hacia su propio territorio y entonces el central se la pasa al central el central al lateral el lateral se la devuelve al central el central se la pasa al volante el volante la regresa esa es posesión de pelota sí claro es posesión de pelota pero hacen daño con la pelota eso sirve para algo o se devuelve la pelota y regresa ¿no? que ahí vamos a una entrevista a una posesión de pelota allá en la parte de arriba donde hace daño allá es donde hay que tener posesión de pelota lo otro no puede engañarse ahí recordamos una entrevista reciente a un exjugador de independiente que jugó muchos años con Bochini y decía en esa nota el hombre estuve nueve años jugando con él y nunca recibió un pase del hombre nunca y hasta hoy cuando me lo encuentro se lo reprocho y no recibí un pase de Bochini nunca jugaba para adelante él no jugaba para atrás y yo jugaba atrás claro entonces uno ve uno ve por ejemplo yo veo en Colombia laterales ¿no? salen llegan a la mitad del campo y regresan la pelota y regresan la pelota volantes que recuperan la pelota volantes de primer línea recuperan la pelota devuelven la pelota son felices devolviendo la pelota no el fútbol hay que tener la pelota y encarar y jugar para adelante ese es uno de los problemas graves que nosotros tenemos es una de las diferencias que nosotros tenemos con el fútbol de Europa se toma la pelota recupera la pelota y vamos a jugar para adelante no aquí jugamos para atrás y entonces tenemos una posesión una locura la posesión 60% una locura bueno líder le dejo que saboree y deguste su primer almuerzo de semana usted me hace hablar usted me hace hablar ¿cuándo es que arranca usted para los United? próximo viernes ya salimos del contexto ¿verdad? se va a la feria del libro ¿no? lo acompaño si vamos a la feria latinoamericana del libro en Filadelfia Pensilvania ahí estaremos y luego pasaremos a New York de modo que lo acompaño hasta el web líder le deseo un buen primer almuerzo de semana de semana laboral muchas gracias Marino chao bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente